Capítulo 34 Wilson conoce a la princesa Ariadna Jerry sale del jardín totalmente sorprendido y camina como un sonábulo pensando en su encuentro accidental con la princesa Elizabeth. Avanzó hasta salir de los territorios del palacio y así llegó a la ciudadela buscando la posada donde descansan sus amigos. Al llegar, el recepcionista lo guía hasta la habitación donde duermen Wilson y Snooki. Además le informó que los balkans descansaban en las caballerizas. Cuando entra a la habitación nota que sus compañeros duermen placenteramente. Cada rincón comprueba las palabras de Kathy cuando dijo que todo el castillo y la ciudad habían sido esculpidos y no construidos. Se notaba en los grabados del piso, muros y techo. En verdad una magnífica obra de arte. Jerry está muy cansado pero no deja de pensar en su encuentro con la princesa Elizabeth. Un rechinido al cerrar la puerta de la habitación provoca que Wilson y Snooki despierten. Jerry, ¿está todo bien? Pregunta Wilson con ojos repletos de sueño. Jerry les platica lo ocurrido y sus amigos notan que además de preocupado parece complacido, ya que se expresa de una manera muy fina y respetuosa sobre la princesa Elizabeth. Pasaron tan solo unos cuantos minutos cuando repentinamente alguien llama a la puerta. El pequeño Snooki abre y se sorprende al ver una fina dama con vestido color violeta acompañada de dos soldados. ¡Ya valió queso! ¿Vienen a llevarse a Jerry? Pregunta el grom y preocupado pensando que se llevarían preso a su amigo debido a las ofensas hacia la princesa. Jerry reconoce sorprendido a la fina dama. Era de tez blanca y cabello castaño. Se trataba de una de las damas que habían ido a buscar a Elizabeth en aquel jardín. ¿Qué sucede? Pregunta Jerry. Buenas noches. Mi nombre es Mary. Vengo representando a la princesa Elizabeth. Me ordenó que les pidiera el favor de acompañarme al palacio, donde sus habitaciones y un trato cordial les esperan. Su majestad me pidió resaltar el, por favor. Wilson y Snooki miran a su amigo con expresión burlesca y pícara. Este los ve y contiene la risa. Acto seguido expresa. Será un honor. ¿Nos permiten unos segundos? Claro que sí. Esperaremos. Responde sonriendo la bella dama. Wilson y Snooki se burlan de Jerry. Ay, sí. Será un honor. La princesita se ha enamorado de Jerry. Y ríen a carcajadas mientras juntan sus cosas. ¿Qué pasó con él? Que se vaya el cíclope la princesa. ¡Cállense! Ordena Jerry apenado. Segundos después salen de la habitación llevando consigo a sus amigos Balkans y se encaminan escoltados por los soldados hacia el palacio mientras la fina dama bromea con ellos. Esta voltea a mirar mucho a Jerry. Al parecer la princesa ya les había contado a sus damas su experiencia con el joven cadete. Llegaron al palacio por la puerta principal y los Balkans fueron guiados por miembros del personal del palacio hacia las caballerizas reales. Los soldados recibieron respetuosamente a los dos cadetes y al entrar al castillo solamente la bella joven continúa guiándolos. Los tres se quedaron atónitos con la belleza de su arquitectura. El fino piso de mármol estaba tan limpio y pulido que parecía un gran espejo. Una larga alfombra roja con dirección a una puerta dorada abarcaba todo el vestíbulo. En todo el techo colgaban banderas púrpuras, muebles de fina madera, candelabros de oro y pinturas de reyes y personajes importantes adornaban el lugar haciéndolo lucir impactante. Las ropas sucias de los viajeros contrastan dentro del castillo debido a la gran cantidad de velas y pebeteros que hacen que la iluminación parezca eléctrica. Todo luce con exagerada limpieza gracias a los blancos muros y a los pisos perfectamente pulidos. Esta es la recepción del castillo que conecta con el vestíbulo, comenta la educada joven. Repentinamente una voz femenina y alegre resuena en el lugar. Lo veo y no lo creo. Mi gran amigo Jerry ahora es cadeta Sid de Sion. Todos voltean hacia una escalera con barandal de oro y descubren que se trata de la princesa Ariadna de Barheim. Su sedoso cabello color castaño claro resalta con un elaborado peinado. Un fino vestido de seda color verde esmeralda moldea su figura y en sus manos y cuello la reluciente joyería engalana a su persona de una manera indescriptible. En verdad luce preciosa e irreconocible. Jerry intenta quitarse la máscara, pero recuerda las tradiciones. Ariadna avanza hacia él rápidamente y la abraza con gran felicidad. ¡Princesa Ariadna! Pensé que no la volvería a ver, expresa Jerry. Yo creí lo mismo, mi valiente Jerry. ¿Qué te pasó? Estás muy sucio. Dice sonriendo. Bueno, ha sido un largo camino. Después rompieron el abrazo con sonrisas en sus rostros. Me lo imagino. Todo este tiempo me preguntaba qué estarías haciendo. Y cuando escuché que la atalaya del sur había sido encendida, te juro, presentí que eras tú. ¿Y dónde está? Se interrumpe ella misma mirando en diferentes direcciones buscando al Gromy. ¡Snooki! Dios mío, qué alegría verlo otra vez. Agrega al tiempo en que se inclina para abrazarlo. Pensé que se había olvidado de mí, majestad. Comenta el pequeño. Por supuesto que no. Gracias a ustedes dos sigo con vida. Además a ambos les he tomado un gran cariño. Dice ella. ¿De verdad? ¿Le gustaría ser mi novia? Pregunta el Gromy y todos comenzaron a ahogarse en carcajadas. Señor Snooki, usted no ha cambiado nada. Sonríe la princesa. Su majestad, no se ofenda, pero le juro que tardé en reconocerla. Digo, usted simplemente es hermosa, pero con ese vestido luce radiante. Agrega Snooki. Ariadna reacciona halagada. Y también sigue siendo todo un caballero, pequeño Snooki. Gracias por el cumplido. Pero dígame, ¿cómo ha estado? Sucio y apestoso, princesa. No como usted de bella. Responde. Bromearon por un par de minutos más. La princesa Ariadna en verdad estaba feliz de ver a sus amigos y moría de ganas por conocer sus aventuras. Dios mío. Rogaba a los dioses por volverlos a ver. Dice la princesa. No pensé que usted siguiera aquí, princesa. Supuse que ya se encontraría en Vargen. Comenta Jerry. Ella les contó de forma resumida todo lo que había acontecido hasta ese día. Les comentó que su padre, el rey Connery, ya se encontraba fuera de peligro gracias a las hierbas medicinales y que ella se había quedado en Sion por petición de él para que no corriera ningún peligro. Por tal razón seguía en el reino. No tengo idea si se han enterado, pero el maligno ejército de sombras que amenazaba al continente de Tartar ya ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro. Ahora los ataques se han registrado aquí en el continente de Sisler. Es muy extraño. Comenta Ariadna. No lo sabía. ¿Eso quiere decir que Vargen se encuentra salvo por ahora? Pregunta Jerry. No lo consideraría de esa forma. Lo mejor será estar al pendiente de cualquier cambio. Por eso he decidido partir el día de mañana de vuelta a casa. Mi pueblo me necesita y no debo seguir ocultándome. Comenta. Escuchamos que unas criaturas extrañas aparecen al caer la noche a las afueras de este reino. Dice Snooki. Efectivamente. Saben, empiezo a creer que esas criaturas no hacen más que estar al pendiente de cualquier movimiento que se haga en el reino. Debido a estos ataques, el rey Arman y los Sith de Sion tienen reuniones continuas para estar al pendiente de cualquier amenaza. Informa la princesa. ¿Y ustedes qué han hecho, Jerry? Veo que conocieron al maestro Todai. Jerry le cuenta todas sus aventuras de forma resumida. La dama que los escolta aún seguía ahí, atenta a todo lo que se dice en el lugar. Después de una breve plática, Mary, la enviada de Elizabeth, les informa que los mejores chefs de Sion habían preparado una deliciosa comida para ellos. Estaban muy cansados, pero su apetito era más fuerte en esos momentos. Yo sí quiero comer. En verdad muero de hambre. Y si me acuesto así no podré dormir. Dice Snooki. Jerry y Wilson también aceptaron y fueron llevados a un gran salón cruzando por varios pasillos, donde una mesa de oro rectangular los aguarda con un gran festín. Antes de comer y de quitarse las máscaras, Jerry le informa a la princesa. Majestad Ariadna, no sé si usted esté enterada, pero el maestro Todai le asignó a mi amigo Wilson para servir al reino de Vargen, su hogar. ¿De verdad? Pregunta Ariadna volteando a verlo. ¿Así que eres un cadete así para mi reino? Indaga dirigiéndose a Wilson. Este parece un poco intimidado por su radiante belleza. No decía nada, solo asentía con la cabeza. ¿Princesa Ariadna? Le presento al cadete a Sid Wilson, dice Jerry. Extrañamente y con mucho nerviosismo, Wilson responde a la pregunta de la princesa un poco atrasado. Ah, así es su majestad. Snooki y Jerry se voltean a ver riendo por su torpeza. La princesa lo mira firmemente, pero con dulzura. Después ordena. Cadete a Sid Wilson, por favor, retire su máscara para poder conocerlo. El joven obedece, respetando la tradición de que solamente la familia real del reino al que serviría podía ordenarle tal cosa. Ariadna se sorprende al verlo. Eres muy joven. ¿Qué edad tienes? Diecisiete. Responde firme el cadete. Ariadna se lleva una gran sorpresa, pero en esos momentos no comentó nada. Sabía muy bien que un cadete a Sid entrenaba con el maestro por treinta años como mínimo. El asunto de Jerry lo entendía correctamente, pero Wilson realmente era algo extraño. Y sospecha que el joven cadete de Bargin posee una historia muy compleja. Será un honor para mí que formes parte de nuestra familia real. Ella se acerca y lo abraza. Wilson se sintió halagado y sonrió, aunque en sus ojos se notaba el cansancio. Jerry, eres cadete a Sid en este reino y sé que tal vez no vuelva a ver tu rostro de nuevo. Les han preparado este festín de bienvenida y conozco también la tradición de que los Eats deben de comer solos para que nadie vea su rostro. Quería pedirte un favor, a todos. Permítanme acompañarlos en su comida. Es que, en verdad los eché de menos. Expresariadna apenada. Claro que sí, princesa. Usted acompáñenos. Jerry retira su máscara y ella lo mira con nostalgia. La dama que los escoltaba anuncia. Esperaré afuera. Cuando termine, los llevaré a sus habitaciones para que descansen. ¿No comerás con nosotros? Pregunta, Jerry. Yo ya he comido, pero agradezco su atención. Señorita, en ese caso vaya a descansar. No tiene por qué esperar hasta que terminemos, dice Wilson. No se preocupen por su servidora. Tengo órdenes explícitas de la princesa Elizabeth de no abandonarlos hasta que hayan llegado a sus habitaciones para descansar. Ella lo pidió así para evitar que recibiesen un maltrato por parte de la servidumbre. Además, lo hago con gusto. Así que si me disculpan, los esperaré afuera hasta que terminen. Comeríamos rápido para que no nos esperes demasiado. Soy una máquina devoradora. Añade Snooki. La joven hace una reverencia sonriendo y abandona el salón. Jerry, Snooki y Wilson comen desesperadamente. En verdad sufrían por no haber consumido algo tan delicioso en muchísimo tiempo. Ariadna observa cómo los tres amigos devoran su festín. En la mesa había de todo. Carne, vegetales, sopa y hasta un delicioso pastel. Entre bromas platicaron sus anécdotas y proezas a través del continente de Sisler. Cielos, en verdad han forjado una gran amistad. Pero lo que todavía sigo sin entender es... ¿Por qué usted, joven Wilson, odiaba a Jerry? Pregunta Ariadna. Jerry y Wilson se voltean a ver preocupados pensando que la princesa sospecha algo. E inmediatamente, Wilson responde. La verdad es que Jerry me caía muy mal al principio. La princesa sonríe incrédulamente y agrega. La maldad predomina en los corazones de las personas últimamente. Y más aún en aquellas que están confundidas. No sé por qué razón, pero pienso que eso le pasó a usted, joven Wilson. El no tener recuerdos, el no saber dónde se encontraban y cómo llegó a este lugar. Es el más claro ejemplo de cómo una confusión puede fortalecerse. Los dos cadetes saben que Ariadna sospecha algo. Lamentablemente la edad de ambos los delataba. En sus miradas se nota la preocupación al recordar que el maestro Todai les había encargado mantener sus identidades ocultas. No deben temer. Comprendo que vuestra identidad es algo que deben conservar oculta. No planeo ni deseo entrar en detalles, puesto que respeto vuestra forma de pensar. Es solo que sospecho que Wilson proviene del mismo mundo que tú, Jerry. Comentaría Adna un tanto apenada y emocionada al mismo tiempo. Al sentirse descubierto y avergonzado de que la princesa pensara que no le había comentado nada por falta de confianza, Jerry aclara. Lo lamento, Ari. Ojalá lo entiendas. Es por seguridad de mi amigo Wilson. Más que la mía. Sabía que pronto te darías cuenta. Es demasiado obvio. Ya sin ningún temor, Jerry le platica a la princesa Ariadna cómo llegó Wilson a Avalanche. La teoría acerca de que Jerry era el segundo viajero ya no era tan clara. Existían muchas dudas al respecto. Ahora Wilson podía ser ese tan esperado salvador. La princesa está muy sorprendida y no encuentra explicación para los acontecimientos. Así que simplemente deciden continuar alertas a los cambios que sucedan a partir de ese día. Debemos tener mucho cuidado. No sé ustedes, pero sospecho que el ejército de sombras es comandado por alguien muy poderoso. Y ese alguien probablemente está en búsqueda de viajero. Ya sea que se trate de ti, Jerry, o de usted, joven Wilson. Ambos deberán estar pendientes. ¿No se les hace extraño? Cuando Jerry estaba en Tartar y el ejército avanzaba destruyendo todo a su paso. Pero ahora que está en Seasler, se han registrado muchos ataques misteriosos. Es como si lo estuviesen siguiendo, solo que la forma de los ataques es menor aquí que en el otro continente. Es extraño. Comenta Ariadna. Tienes razón, Ari. No lo había pensado. Murmura Jerry. La princesa le da un trago a su copa. Después agrega tras un suspiro de preocupación. Mañana en mediodía partiré de regreso a Barheim. ¿Viajará conmigo, joven Wilson? El muchacho mira a su amigo Jerry y un tanto dudoso responde. Bueno, el maestro Todahil dijo que mi primera misión consistía en acompañar a Jerry a estación. Eso ya está hecho. Se supone que soy un candidato así de embarje. Así que será un honor y un gusto viajar a su lado, majestad. ¿No hay problema, Jerry? Jerry sonríe complacido. Aun cuando su amigo partirá muy lejos y no podrá protegerlo más, sabe que es su destino. Claro que no hay problema. No te preocupes. Responde. Yo y Snooki tenemos mucho por hacer. Además, tenemos que encontrar a su mamá. Preguntaremos a todas las personas del reino para saber si la han visto por aquí. Agrega. Los tres amigos sonríen estando de acuerdo en su misión. Entonces será mejor que vayan a descansar. Mañana los tres pasarán por un largo día. Dice Ariadna. Terminaron de comer totalmente satisfechos y muy cansados. Ya por último y antes de dejarlos ir a descansar, Ariadna le pide a Jerry que tenga mucho cuidado, ya que se quedaría en Sion y toda la gente en ese lugar no lo conocía. Me preocupa la prueba que tendrás que pasar para convertirte en Sid. Comenta la princesa. ¿De qué se trata? No lo sé. Solo la familia real y los Sids que han sobrevivido lo saben. Entiendo. Así que es un secreto. De cualquier forma estaré aquí mañana para tu audiencia. Eso no puedo perdérmelo. Dice Ariadna llena de orgullo. Ambos cadetes se colocan sus máscaras y abandonan el gran salón. La bella joven Mary los esperaba. Señorita Mary, ¿sigue aquí? Perdón por haber tardado tanto. Expresa Jerry apenado. Ella se nota cansada, pero sigue sonriendo amablemente. No se preocupen, es mi trabajo. ¿Me permiten guiarlos a sus habitaciones? Los cadetes y Snooki siguen a la dama avanzando por los bellos pasillos del palacio. Y al llegar hasta la zona del castillo, conocida como área de descanso, aquella que contiene más de 100 habitaciones para huéspedes, la princesa Ariadna se despide de sus amigos. Es hora de que me retire a descansar. Mañana nos espera un largo viaje, joven Wilson. Este responde en tono cansado. Claro que sí, su majestad. Un largo viaje. Permítame decirle que ha sido un gran honor conocerla. Jerry y Snooki se despiden caballerosamente esperando verla al día siguiente. La princesa hace lo mismo con los tres cansados viajeros e inmediatamente después reanudan su avance por la fina escalinata.